Búscanos como Red Ciudadana Radio en tu Android o iPhone. Red Ciudadana 96.1. Estamos donde vos estés. Creo que lo que pueda decir del abogado del doctor Marcelo Osuna va a ser insuficiente, así que seguramente me va a completar el historial. Él es penalista, de hecho es experto en temas penales, es profesor universitario, es defensor oficial y buenas noches. Y buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa. Y además no tiene peros en la lengua y eso es una gran virtud. Bueno, lo escuché decir, doctor, y vamos al grano, para no desperdiciar el tiempo, lo escuché decir que las cárceles, la cárcel, no resuelve absolutamente nada. O sea, tan así, tan convencido, está. A ver, primero tenemos que tomar una norma constitucional que establece que las cárceles serán sanas y limpias para reinserción y no para castigo. Sí. Partiendo de esa manda suprema, pensemos en nuestro sistema carcelario, en general, no estoy hablando de una ubicación determinada, en general, pensemos a las personas que tenemos privadas de la libertad, que son generalmente personas estigmatizadas, pobres, en un contexto social determinado. Son delincuentes también. También. También hay personas que han cometido delitos y que están pagando penas, pero el problema no es que sean delincuentes o no sean delincuentes, porque también tenemos personas que tienen la presunción de inocencia y están detenidos sin condena. Correcto. Pero el problema es, si las incorporamos a un sistema carcelario, ¿cuál es la finalidad de esa incorporación? A ver, la cárcel no resociabiliza, la cárcel estigmatiza, la cárcel genera en el interno problemas físicos y psíquicos irreversibles, y eso está comprobado. Buscar y pensar y repensar la forma en que llevamos adelante el sistema punitivo es una obligación de todos los que estamos en el sistema penal. Tan lejos va la cuestión de que cuando nosotros pensamos en una persona presa o condenada, pareciera que terminó el problema. Sí. Y ahí se inicia una parte del gran problema. En realidad, cuando una persona condenada ingresa al penal y se cerró la puerta del penal, a nosotros no nos interesa nada más. Ya está. Exactamente. Ya está adentro, yo sigo con mi vida, sigo laburando, porque soy el laburante, y el tipo está donde tiene que estar y yo estoy donde tengo que estar. Ahí está. Y ahí no es obligación de la sociedad, ni del periodismo, ni de nada, nos olvidamos que el derecho penal es la última ratio. Y que la aplicación de una pena... La última? La última razón y al último lugar que debemos llegar, porque lo normal es que el ser humano viva en libertad y que respete las normas sociales y que conviva con los demás seres de la sociedad. Ahora, ante la violación de la norma, obviamente que tenemos que analizar de qué tipo de norma estamos hablando y de qué tipo de gravedad del delito estamos hablando. A ver, una persona que sale de la cárcel hoy, después de 8, 9, 10 años de condena, sale doblemente estigmatizado, o sea, primera función de la cárcel, la reinserción... Lo marca, digamos. Ya lo marcó, lo estigmatizó. Con una alta posibilidad de reincidencia. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿para qué lo tuve 8 años adentro de ese ser humano si cuando salió no se resociabilizó porque no vivió en un ambiente sociable? Vivió en una cárcel con códigos carcelarios. ¿Sí? No está preparado generalmente para reinsertarse socialmente porque no tiene trabajo, perdió generalmente a su familia. ¿Sí? Está probado que el 80% de las personas que salen de una unidad penal después de 10 años de detención no consiguen trabajo. 80%. Que el 20% perdió a su familia. Y que el 15% no tiene un hogar donde ir. Se da una cuestión muy particular, yo trabajo mucho con la ejecución penal, que muchas veces los presos están por salir en libertad condicional y tienen que fijar un domicilio para salir. Y no tienen. ¿Saben quién se los provee? Las iglesias evangélicas, los pastores de la iglesia católica. ¿No tienen dónde parar? Doctor, no quiero ser antipático con mi pregunta, pero no lo puedo evitar. ¿Usted pretende que los presos estén mejor y más cómodos que los que estamos afuera y los que nos hemos portado bien? No, todo lo contrario. Pretendo que repensemos la forma en que esa persona que sale de la cárcel pueda ser incorporada a la sociedad útilmente de nuevo. Porque si no, es una entrada y salida sin ninguna finalidad positiva para la sociedad. O sea, nos sale un costo económico a todos los contribuyentes. ¿Qué haría usted con los pibes chorros? Con el que robó, asaltó, por ahí hizo algo más feo, digamos, lastimó, que tiene 19, 20 años, digamos, es un indeseable, nunca laburó, nunca hizo nada útil y se dedicó a robar una escuela, se dedicó a, no sé, o algo peor, digamos. ¿Qué hacemos con esa persona? Esa es una problemática cotidiana. Como lo hablábamos la vez pasada en el encuentro que tuvimos... Cachito, digamos. Cachito. Está totalmente estigmatizado, totalmente excluido de la posibilidad de acceder al trabajo, a la educación, por su propia condición o porque la vida lo condicionó a esa situación. Entonces, recaerle con el derecho penal y ponerlo en una cárcel por un delito menor, dos, tres años, lo especializa en el delito. ¿Cómo? Lo especializa en el delito. O sea, sale peor, digamos. Sale peor. Lo estigmatiza. Lo hace ya absolutamente inútil a la sociedad. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar, con los jóvenes principalmente, es tratar de buscar la forma de incorporarlos a la sociedad. ¿Cómo? Buscar penas alternativas. ¿Cómo qué? A ver, dígame. Trabajo comunitario, obligación de estudiar, obligación de aprender oficios, enseñarle alguna forma de salir del mundo, del submundo donde viven. Es posible y se hace. La justicia de falta lo hace mucho. Aplica mucho condiciones de penas que no son la cárcel. Yo lo daba a modo de ejemplo el otro día. Una persona que entra a la cárcel, que lo vemos todos los días porque pasa en los barrios, pasa... Entra a la cárcel, sale a la semana porque no porque el juez no aplique la ley, justamente porque el juez aplica la ley y le dicen que el delito es descarcelable, que debe salir... Que se sale. Sí, sale. A esa persona, quizás su momento que estuvo en la cárcel ese joven fue uno de sus mejores momentos. Tuvo donde dormir, tuvo donde comer y se desintoxicó. Volvió a su mundo, a su submundo de donde salió. Volvió a la droga, volvió a delinquir, volvió a ser el marginal que era. Ahora, pongámoslo a realizar una tarea comunitaria, a pintar el hospital. Estoy hablando de modo ejemplo. Sí, sí. Con un maestro en pintura que le enseñe el arte de pintar y que le dé un certificado. Termina su tarea comunitaria, castigo de la falta que cometió y tiene un papelito que dice que él es pintor. Y le dimos una posibilidad. No lo marcamos de entrada, no lo mandamos al tacho de entrada. Doctor, da la impresión de que la mayoría de nosotros, me voy a incluir, digamos, porque soy parte de esta sociedad. A veces lo que buscamos es venganza. O sea, queremos justicia, pero aparte queremos venganza. Yo escucho mucha gente todos los días que a un violador que va a preso, la gente está esperando que se aplique la ley carcelaria. Usted que conoce las cárceles, ¿se aplica esa ley? ¿Al violador lo violan? Muchas veces sí. Y la gente, si pudiera aplaudir, aplaudiría. Usted diría, es una locura, una barbaridad. Estoy contando cómo pensamos la mayoría de nosotros. Porque se lo merece, porque está bien. ¿Y usted qué piensa de esas cosas? Digo, ¿somos todos fascistas? ¿Estamos enfermos? Desde el punto de vista de la víctima, es normal, es entendible del dolor, es entendible de la situación y de la posición en la que están viviendo el conflicto. Por eso, el conflicto se lo expropia el Estado y lo pone en cabeza al fiscal. Para que no haya venganza, sino para que haya justicia. Entonces, si uno escucha a la víctima, es razonable, el lógico del dolor, desde la impotencia, esperar lo peor para aquel que me causó lo peor. Por eso el Estado dice, no, usted no lo puede resolver de esa manera. Esto viene de la época medieval. Nosotros estamos en el Estado moderno, el Estado lo va a poner en cabeza del fiscal para que continúe su investigación y para que trate a través del juez de lograr una condena o de buscar a los responsables del hecho este. Ahora, fomentar ese tipo de venganza privada, ese tipo de linchamientos que se fomentan muchas veces inconscientemente, es un verdadero peligro y lo tenemos marcado en los antecedentes. Hace poco hemos visto, han ido a linchar al padre de un presunto violador, lo mataron y no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, el problema, aparte de la barbarie, el problema es que no tiene retorno. O sea, y tampoco, a veces hay, no hay una valoración de los bienes en juego, a veces podemos incitar o llegar a, hemos visto videos que se han difundido por WhatsApp de personas que llegan a casi matar a una persona que robó un celular. No hay proporción entre el delito cometido y el castigo que se le pretende dar socialmente. Que se le da, digamos. Exactamente, es absolutamente desproporcional. Pero, obviamente que hay situaciones donde la sociedad puede defenderse, que está legitimada para defenderse. Situaciones en que la ley les permite, que son las situaciones de legítima defensa, que están establecidas en la norma. Claro, ahora, a Cachito, digamos, el del barrio, el complicado, el que vive drogado, está bien, entra, está dos días, tres días, sale, vuelve a entrar, vuelve a salir. Eso tampoco funciona. Para nada. Eso tampoco funciona. Para nada. Pero, pero, Gustavo, ¿no funciona eso? Ni lo otro. Ni lo otro. Está bien, no funciona ninguna de las dos cosas, estoy de acuerdo. Hay mucha gente que hace muchísimo, yo he trabajado en comisiones con las personas de derechos humanos, con el servicio prentenciario que se desviven por tratar de que funcione el sistema, que han mejorado muchísimo su infraestructura, su preparación, su formación, su trato con los internos, pero las cárceles están hacinadas, el submundo carcelario contamina y enferma, no podemos esperar de una persona que salga resociabilizada de ahí adentro. Entonces, ¿qué piensa la sociedad? De que una persona que está condenada cinco, seis, ocho, diez años, terminó ahí, no, vuelve a la calle. En algún momento vuelve. Vuelve a la calle, pero entonces es un problema grave porque tenemos que pensar cómo hacemos para que esa persona vuelva a la calle de otra forma, para que vuelva a la sociedad y pueda insertarse y no reincidir más gravemente. Así como está la cosa, no. Así como está la cosa, no, sin ninguna duda. Qué bueno es hablar de estos temas. Yo no sé qué estás pensando del otro lado. tal vez que él tiene razón, tal vez que está equivocado, no importa. Me parece que está bueno que hablemos de estas cosas que a veces por comodidad, porque no nos interesa, no lo hacemos, no lo hablamos. Son temas muy difíciles. Se cierra la reja del penal y ya está, otro mundo, ni me importa que se pudra en la cárcel y creo que en definitiva tampoco es por ahí la cosa. Si me permitís un segundo, Gustavo, la persona que está presa también tiene todo un contexto familiar. Seguro. Tiene hijos, tiene hijos, tiene esposa, tiene padres, están todos impactados por esa detención y por ese... Y es un ser humano. Y es un ser humano. Es un ser humano, nada menos. Gracias. Por favor, a ustedes, muy amables. Chau, luego.